Te presto mis ojos, para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos, para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos, para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos, y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido, que te enamores, seamos eternos, solo esta noche Yo no te pido, que seamos novios, si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho, y todos tus despechos, te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho, que sea nuestro secreto, que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Eran las ocho y quince en la plaza de San Juan, ibas caminando con un par de amigas Me daste hacia la juguetona, como que no quiere la cosa, y daste una mirada misteriosa Mátame, con esa boquita embriágame, con tu cuerpo ven sedúceme Quitémonos la ropa casi desnuda, te ves más sexy Para mí tú eres mi lady, amigos con derecho, yo buen provecho Te presto mis dedos, para que recuerdes, todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos, y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido, que te enamores, seamos eternos, solo esta noche Yo no te pido, que seamos novios, diciendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho, amigos con derecho, que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigo, que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.